Alberto Roldán, Alberto Roldán E-e-e-es Beto DJ Beto DJ, Beto DJ, Beto DJ 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quinto es un edén de maravillas Poblado entre mil besos y canciones Quinto es un jardín de inspiraciones Poemas y sentidos, melodías Pareces una reina de leyenda Haciendo la corona de su historia Que brilla con la aurora de su gloria Como brilla la luna y la mela Que brilla con la aurora de su gloria Como brilla la luna, la luna y la mela DJ Beto DJ, Beto DJ, Beto Quinto es un edén de maravillas Poblado entre mil besos y canciones Quinto es un jardín de inspiraciones Poemas y sentidos, melodías Pareces una reina de la luna y la mela Pareces una reina de leyenda Poblado entre mil besos y canciones 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 Con sus guantitos, a ver si está mal el baile, como nunca se ve Esta noche yo me animo, con la transito tomar Y si quieres nos pasamos, pasadita de sanción La de San Contra Juan viene, también la de San Contra Tiene la de Guantacalle, junto con la de San Contra La costura está cruzado de amor, y la alegría está hermosa La bonita, la bonita, y la mujer está hermosa Por la izquierda y la derecha, pues al bajo baila Zapateando y con mi cara, esa tonta estrella Yo soy el chullita quinteño, la vida me pasa encantado Para mi ella es un sueño, bajo este mi cielo amado Las lindas, chiquitas, piteñas, son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo, como las de mi canción La Loma Grande y la Guaragua, son todos barrios tan queridos de mi granja El parecillo y la canta grande, ponen el sello inconfundible de su majestad Chullita quinteño, eres el dueño, de este precioso patrimonio nacional Chullita quinteño, tu constituye, también la gloria del tejido colonial Soy el chullita quinteño, la vida me pasa encantado Para mi ella es un sueño, bajo este mi cielo amado Las lindas, chiquitas, piteñas, son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo, como las de mi canción La Loma Grande y la Guaragua, son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El parecillo y la plaza tarde, ponen el sello inconfundible de su majestad Chullita quinteño, eres el dueño, de este precioso patrimonio nacional Chullita quinteño, tu constituye, también la gloria del tejido colonial ¡Cantaracando! 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 ¡La lungsajando del teatro...! ¡Mal. ¡Mal. El recelito de los guileños, que me dan mis zumplayas de peladón Para este hermoso día Marcito de los únicos, a todas las más, a bailar con alegría Música Música Cheney, cheney, cheney Cheney, cheney, cheney Cheney, cheney, cheney Cheney, cheney, cheney Cheney, 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 cheney Cheney, 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 cheney Cheney, 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 cheney Con los latidos del corazón se confundió mi amor Para cantarte con ilusión esta canción de amor Tras la montaña buena y sin eco está mi soledad Que se confunde cuando no estás mi hijo y mujer Que se confunde cuando no estás mi hijo y mujer Si te abre su casca a complacer mi amor No te arrepentirás de este cariño en tu amor Que te daría toda la vida, toda felicidad Sin más que ella, ni recompensa de tu viveridad Hey DJ Yo soy Archudita Quiteria, la vida de paz me ha encantado Para mi todo es un sueño, bajo este mi cielo abajo Las lindas chiquitas Quiteria, son callas de mi corazón No hay mujeres en el mundo, como las de mi canción La Roma Grande y la Guadalajara, son todos barrios tan queridos de mi ciudad El parecido, la casa grande, con el sello inconfundible de su majestad Yo soy Archudita Quiteria, tú eres el doy, ese precioso castigo Y Archudita Quiteria, mi hijo, bajo actitud de él También la gloria de este equipo en Colombia Pasando el puente de mi, tengo a chacar a la fe que es Hasta chacar a la calle, ¿dónde está? Digo, habrá que quiero, no solo cante Dame sus besitos de sangre, da Pago al cariño que le ofende Acariciando sus manos, una noche la crece Igual si fuéramos hermanos, ya por todo le pude Sin pa' calle de mi vida, yo nunca te olvidaré Ya que tú eres el testigo, del amor que yo encontré Acariciando sus manos, una noche la crece Por así fuéramos hermanos, ya por todo le pude Sin pa' calle de mi vida, yo nunca te olvidaré Ya que tú eres el testigo, del amor que yo encontré Pa' que aprendan, pa'iasos Pa' que aprendan, pa'iasos Pa'셨os La crece La crece Especial López La crece Gracias.